Buen día. Y bueno, sí, es como que una mezcla de un montón de sensaciones, ¿no? Calentura, frustración, tristeza. Era mucha la ilusión que todos teníamos para que Uruguay se metiera después de 13 años en una final de América, tras lo que había sido aquella conquista en Argentina en el 2011. Voy a hablar primero de lo futbolístico y después voy a hablar de todo lo que pasó, que no fue poco, pospartido y todo lo que va a pasar. Porque las repercusiones a raíz de lo sucedido ayer, una vez que terminó el partido, pueden llegar a ser bastante complicadas para la selección uruguaya y ahora voy a explicar por qué. Desde lo futbolístico, un flojo partido Uruguay, sobre todo en el primer tiempo, con rendimientos que estuvieron muy por debajo de lo que se venía mostrando, lógicamente ante rivales inferiores, sobre todo en los primeros tres partidos. Con Panamá vimos, sobre todo en la primera parte, el mejor despliegue de la selección, era Panamá, ganamos 3 a 1. Contra Bolivia ganamos 5 a 0, el equipo mostró cosas interesantes, era Bolivia de las peores selecciones de Sudamérica, por no decir la peor. Contra Estados Unidos, la selección más exigente quizás en esa primera fase, ganamos con lo justo por un gol de diferencia. Contra Brasil, un partido que no generó muchas situaciones de gol para ninguno de los dos lados, tuvimos dos inconvenientes, la lesión de Araujo nos condicionó, la expulsión de Hernández nos complicó y con un rochet muy importante en el partido y en la definición por penales, Uruguay le terminó ganando a Brasil. Ayer, el primer tiempo lo padecimos, lo sufrimos, no lo jugamos. Jugadores que estuvieron muy por debajo del nivel ante una selección que sabíamos que estaba con un gran momento, con un gran presente, 27 partidos ganados, ahora se suma 28 sin perder. Entonces, ayer el rendimiento del equipo fue muy bajo en el primer tiempo, mejoró algo en el complemento, pero ya ayer comentaba con ustedes, es de esos partidos que de las pocas situaciones de gol que generás, si no las mandás guardar, si no las concretás, y bueno, seguramente el rival te complica. Y fue lo que pasó. Colombia, en el segundo tiempo, después de perder a Muñoz y jugar gran parte del partido con 10, se tiró mucho hacia atrás, se dedicó a cortar el juego, a demorar el partido, pero ¿qué nos vamos a quejar los uruguayos de eso? ¿Cuántas veces lo hicimos nosotros con un resultado favorable? Entonces, yo no voy a cuestionar lo que hizo Colombia, creo que sí tenemos que cuestionar que en el día señalado, lamentablemente, nosotros estuvimos muy por debajo del nivel que debimos mostrar. Entró muy bien Suárez ayer, generalmente los que no juegan siempre son los mejores, pero la realidad es que el técnico ayer, en un momento, jugó con Ugarte como central, jugó con Maxi Araujo de lateral, yo qué sé, hubo cambios que no terminé de entender demasiado. Hubo una declaración de Bielsa ayer pospartido, que yo no sé cómo le va a caer, o cómo le cayó a los jugadores en la interna. Bielsa hizo referencia en la conferencia de prensa, dijo, hubo jugadores ayer que entraron y no estuvieron a la altura. Tremendo, sí. O sea, es una declaración fuerte de un técnico, donde generalmente los entrenadores, a la hora de declarar, intentan por lo menos cuidar la interna del plantel, más allá de que el pensamiento sea ese de que hubo jugadores que no estuvieron a la altura. Y ahí la pregunta que me surge es, ¿los jugadores no estuvieron a la altura o estaban jugando lugares que no les quedaban cómodos? O sea, o son las dos cosas. Claro, o sea, yo creo que es una mezcla de todo. Él hacía referencia a Varela, hizo referencia a Josema, sin nombrarlos, pero digo esto por su declaración y por el momento en que se dan los cambios. Fijate que ayer Varela entra en el segundo tiempo y después lo termina sacando para el ingreso de Suárez. Suárez, con los minutos que tuvo en cancha, por lo menos intentó algo diferente, pero Maxi Araujo, que venía de ser figura en los partidos anteriores, ayer no rindió bien. El chino Rochet pasó de ser la gran figura de Uruguay en el partido frente a Brasil, por lo que dio en los 90 y por lo que generó en la definición por penales, ayer a tener un partido para el olvido. El propio Rochet, ayer en la zona mixta, hacía esa autocrítica. Lógicamente los jugadores no son robots, son seres humanos. Bueno, hay partidos y partidos, lamentablemente ayer desde el punto de vista futbolístico, en el primer tiempo nos vimos superados, a pesar de ello las chances que tuvimos las desperdiciamos y evidentemente terminamos perdiendo y Colombia nos termina ganando bien, nos termina ganando bien. Vamos a escuchar a Josema lo que dijo pospartido, sí, Guille, dale. No, te decía que eso mismo, Bielsa dice en la conferencia que Uruguay tendría que haberse ido al descanso con una ventaja amplia. ¿Cómo ves esto? Porque en realidad yo lo vi al revés. Sí, yo no vi que Uruguay se pudiera ir con una ventaja amplia. Sí, creo que Darwin tuvo alguna chance de gol. Porque, a ver, acá todo el mundo le cae a Darwin Núñez, la falta de efectividad. Darwin Núñez la busca toda. Sí, seguramente va a tener que corregir el tema de la eficacia. Pero también ha hecho goles Darwin, ¿no? Y en los últimos partidos de Uruguay hay que ver la cantidad de goles que viene haciendo Darwin Núñez. Ayer no se dieron, más allá de las chances. Yo creo que no es que Uruguay se debió ir al descanso ganando de 3 a 0. O sea, Bielsa dijo eso. Yo creo que Bielsa vio otro partido. Yo no vi lo mismo. Yo vi que nos superaron en velocidad, en contundencia y en algunos aspectos del juego donde el equipo no jugó como venía jugando. Claro, el rival era otro. El partido que tuvimos ayer fue el más exigente. Y lamentablemente estuvimos perdiendo. Pero quiero que escuchen a José Májiménez porque esto nos va a servir también de disparador para hablar de todo lo que sucedió apenas terminó el partido. Esto dijo José Májiménez tras la derrota de Uruguay 1 a 0 frente a Colombia. Este es un equipo que sigue creciendo. Que sigue creciendo de a poco. Que va de menos a más. Dejame decirte una cosa, perdoná, porque me van a cortar, porque sé que te quieren cortar. Que por favor tengan cuidado, porque las familias están en la tribuna. Hició una avalancha a toda nuestra familia, la hinchada de un cierto sector de Colombia, y no nos dejan hablar en micrófono. Lo voy a decir ahora porque sé que lo puedo decir, porque si no te cortan. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Nuestra familia está corregando peligro. Tuvimos que meternos como peo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo. No había un solo policía. Cayeron a la media hora. Un desastre. Y nosotros ahí, dando la cara por nosotros, por lo nuestro. Ojalá que esto, que los que están organizando esto, tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores, los estadios. Que es todo un desastre porque todos los partidos pasan lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman dos traguitos de alcohol que no saben tomar. Que se comportan como unos niños y no son decentes. Ojalá que tengan precaución en los próximos partidos y que no vuelvan a suceder. Esto porque es un desastre. Bueno, ¿qué opinás vos, Diego, que estuviste ahí? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que termina el partido, José Magiménez hace referencia, acá se vende alcohol y bueno, la verdad que la gente tomaba cerveza en la tribuna y veía gente ya relativamente desbordada. Dentro de la tribuna, casi que no había seguridad, no había ningún tipo de vallado, ningún cordón, absolutamente nada. La policía y la seguridad privada estaba dentro de la cancha. ¿Qué pasa cuando termina el partido? Hay un inconveniente con la hermana de Matías Olivera, que tiene, de hecho, una crisis nerviosa. Hay un inconveniente con la mamá de Manuel Ugarte. Hay un problema con la pareja de Maxi Araujo. Por eso salta el papá, es ese hombre grandote, con camiseta celeste, número 20, que salta a defender, lógicamente, a su hija. ¿Qué sucede? Cuando los jugadores ven todo lo que está pasando, porque ellos inmediatamente identifican que el foco del problema era donde estaba su familia. Ellos saltan a la tribuna. O sea, acá no es porque yo leí un montón de títulos internacionales de quizás colegas que no estaban en la cancha. Y claro, el que no tiene idea, y lo estaba mirando por la televisión, que dice, jugadores uruguayos fueron a atacar a hinchas colombianos. Yo no voy a defender y a intentar justificar la actitud de los jugadores de Uruguay. Lo que sí digo, que cualquiera de nosotros, en la misma situación, hubiera reaccionado de la misma manera. O sea, si ves que están tu familia ahí, metida en el medio de un inconveniente, y sí, vas a ir a saltar. Además, había personas mayores, yo qué sé, los papás de Valverde es gente grande, había niños, había bebés. Entonces, por un lado, los jugadores fueron en defensa de su familia. Después, todo lo demás, y bueno, sí, los dos profes de Uruguay tuvieron cortes en la frente, tuvieron que ser atendidos por incluso la sanidad de Uruguay. Por un objeto que tiraba en tan cura a la tribuna y le pegó a ellos. Exacto, y que volvió, exacto, exactamente, exactamente. Entonces, consecuencias de todo esto, hay preocupación en la delegación de Uruguay, hay denuncias, lógicamente, para los jugadores uruguayos que participaron de este inconveniente. ¿Cuál va a ser la sanción? En la tribuna. Y la asociación uruguaya de fútbol, no, no tengo ni idea. No, pero crees que va a ser fuerte. Porque acá se van a estudiar. Ahí estamos viendo el botellazo. A ver, va a ser muy importante también la defensa, sí, acá va a ser muy importante la defensa que pueda hacer la asociación uruguaya de fútbol y los argumentos que pueda esgrimir, en este caso, la AUF, para intentar de alguna manera ponerle contexto a una situación de por qué reaccionaron los jugadores. Si esto hubiera sido dentro de la cancha jugadores uruguayos contra colombianos, que de hecho hubo también ahí algún inconveniente, algún intercambio de golpes de puño cuando terminó el partido, es otra historia. Pero que los jugadores vayan a defender a sus familias y es entendible. Uruguay va a jugar con Canadá, Uruguay se queda acá en Charlotte, se va a jugar el sábado el partido. Hoy seguramente en un programa especial del Diario de la Copa, pegados a Telemundo, vamos a tener información. Acá los dirigentes se acostaron sobre las 4 de la mañana y casi que recién se están empezando a despertar. Así que va a ser un día cargado de mucha información en las diferentes ediciones de Telemundo. Ustedes seguramente se van a ir enterando de las últimas novedades, de todo lo que surja aquí en Estados Unidos. Perfecto, Diego, gran trabajo. Entonces estaremos atentos por la pantalla de la tele. Muchísimas gracias, beso grande y descansa un poco si podés. Va a estar difícil, Cuquita. Beso grande.